Es el reporte para cerrar este recorrido internacional de Igor Laborenzo. En las 6.49 decíamos que teníamos a nuestros compañeros prevenidos en caso de necesitar actualizar la información y lo hacemos de hecho con Arianna Ágreda, ella es corresponsal de Unión Radio en Sucre. Arianna, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Román. Arianna, en tu reporte escuchábamos de dos personas fallecidas, de cinco personas desaparecidas, de 25.000 personas afectadas. ¿En qué hay que actualizar esta información, Arianna? Bueno, justamente en horas de la noche de este martes, las autoridades confirmaron que se elevó a tres. El número de fallecidos, Aníbal Barreto, Luisa Carpintero y Leandro Cortés, son las tres víctimas fatales de las inundaciones que se registraron en la población de Cumanacoa, municipio Montes, tras el desbordamiento del río Manzanares, producto de las lluvias intensas por el paso del huracán Beril por esta población. Los desaparecidos, pues, disminuyeron a cuatro, consiguieron a una de las jóvenes desaparecidas y son 25.000 personas de este poblado que se encuentran afectadas, que pasaron noche frío. Es una zona montañosa, una zona que es más fría. De los 15 municipios del estado de Sucre, normalmente se nota neblina en las mañanas y aseguraron sus habitantes que entre, bueno, ropa mojada y no tener cómo arreglarse, pasaron una larga noche. Sin embargo, desde el día de ayer, desde las seis de la tarde, pues, no se registran lluvias en el municipio y esto ayudó a las labores de rescate y, pues, búsqueda de las personas que quedaron atrapadas. Según el gobernador del estado de Sucre, Gilberto Pinto, hay 8.000 viviendas afectadas, sin embargo, 400 de ellas con pérdidas totales, incluso, pues, tapiadas en medio, pues, de todo este deslave que se vivió en esta región oriental. El acceso hacia Cumanacoa desde la ciudad de Cumanay, desde el estado de Monagas, sigue cerrado, sigue limitado. Se restableció el servicio eléctrico únicamente para la capital del municipio, que es Cumanacoa, para poder continuar con las labores de búsqueda. Sin embargo, en lo que es la fragua, las trincheras y los tejados, pues, no se restituyó el servicio eléctrico debido a que, bueno, las inundaciones y la crecida del río se llevaron los postes y las guayas eléctricas. No hay restitución del servicio eléctrico en estas zonas, que, bueno, ya contabiliza más de 24 horas sin el servicio. Hay movilizaciones de todos los equipos, organizaciones, instituciones, escuelas, universidades, movilizando ayuda para estas personas. Sin embargo, pues, se ha hecho cuesta arriba ante lo que ha sido también la crecida del río, la carretera nacional y el acceso que se ha podido tener hacia ese municipio. El día de ayer, pues, también hubo lo que fue el movimiento, tras conocerse la noticia de la herida, el accidente que sufrió la vicepresidenta de la República, justamente cuando se encontraba haciendo inspecciones en la zona, que también resultó herido, pues, el alcalde del municipio, Montes Tomás Bellos, todos atendidos y fuera de peligro, según el último reporte de las autoridades. En horas de la noche, justamente de este martes, también se reportó la crecida del río Manzanares, que atraviesa también la ciudad de Cumaná, en varios sectores de la capital sucrense. Desde anoche se reporta tres sectores, Puerto La Madera, el sector de Levedero y el sector de Las Palomas, con inundaciones en sus calles y los niveles de agua aumentando. Sin embargo, hasta esta hora no se reporta el ingreso del agua a ninguno de los hogares. Como te comenté, Román, al inicio del reporte, no ha llovido desde las seis de la tarde del día de ayer, y pues esperemos, y no se esperan condiciones para este día, que puedan justamente movilizar lo que son las acciones de búsqueda y de rescate de todas estas personas que se encuentran damnificadas. Nosotros vamos a intentar movilizarlos nuevamente al municipio. Ayer llegamos hasta un punto, justamente cuando estábamos atravesando, se desbordó el río en la carretera nacional, justamente en el sector La Cabaña, como a 20 minutos aproximadamente de llegar al sitio del suceso, y pues no pudimos cruzar. Incluso la maquinaria pesada del gobierno no pudo pasar por los altos niveles de agua. Hicimos nuestro reporte, tomamos los testimonios, y bueno, decidimos regresarnos a Cumaná por medidas de seguridad. Sin embargo, hoy, pues vamos a intentar justamente llegar al poblado de Cumanacoa para conocer, pues, cómo se vive este segundo día en medio de esta tragedia. De un dato que, bueno, tengo que comentárselos. Es un municipio, el único municipio del estado Sucre que no tiene límite con la costa. Es el único municipio del estado de 15 que no tiene playas. Las autoridades tenían la mirada puesta desde Carúpano hacia Guiria, que son los municipios que están más cercanos a Trinidad y Tobago, y donde se había registrado un mar de fondo y lluvias intensas. Sin embargo, la sorpresa fue que este municipio, pues, de tanta lluvia en la cabecera del río Manzanares, pues generó esta tragedia que, bueno, por supuesto, todos lamentamos. ¿Romón? Sí, varios puntos sobre este completo reporte, Arianna. Ana, entiendo que una de las personas fallecidas, un joven, me parece haber leído, de 34 años con discapacidad en silla de ruedas. Sí, él fue el primer fallecido confirmado, Aníbal Barreto, de 34 años de edad, un joven que se vino válido y que quedó atrapado, según reportes de la familia. La familia no pudo realizar las maniobras de rescate por la corriente del río. Sin embargo, labores con vecinos, pues, se intentó justamente agarrarlo, pero el joven, ante su discapacidad, tampoco pudo, no tuvo la fuerza para poderse salvar y se lo llevó a la corriente del río. Él fue el primer fallecido, pues, que se confirmó por parte de las autoridades. Luisa Carpintero, una señora de 56 años de edad, trabajadora del IPASMEN, justamente de ese poblado, sufrió lo mismo, se resbaló, se la llevó el río en medio de las operaciones de intentar salir de su casa. Y el tercer fallecido, Leandro Cortés, de la población de La Fragua, pues, él también perdió la vida siendo arrastrado en medio de que sacaba a su familia. Estaba intentando sacar a su familia desde el techo, logró rescatar a algunos, sin embargo, la corriente se lo llevó, que fue el lugar cercano a la cabecera del río donde peor afectación estuvieron. Incluso las imágenes que se muestran, satelitales, ese poblado de La Fragua está completamente sumergido bajo el agua. Se desprendió incluso hasta el asfalto, todo. Se llevó el tendido eléctrico, los postes, el asfalto, las casas quedaron tapeadas. Y en ese sector de La Fragua, donde falleció Leandro Cortés, de 60 años, hay pérdida 100% de todo el poblado. No se rescató nadie, lamentablemente, pues, este fallecido. Ariana, de las 25 mil personas afectadas, uno, ¿qué se les ha ofrecido? Y dos, ¿qué en efecto están recibiendo como ayuda? Bueno, ellos aseguraban el día de ayer que no habían recibido ayuda, pero como te comenté, Román, no podían pasar ni maquinaria pesada. Yo estuve en el lugar, vi el despiegue, vi a Cáritas de Venezuela desplegado, vi los camiones de la gobernación, cisternas de agua, lo presenciamos, incluso lo documentamos en videos. Sin embargo, no se podía pasar por el nivel tan alto del agua. El agua nos llegaba por la rodilla cuando empezó a salirse el río, en ese momento que íbamos a cruzar. Y luego, pues, los niveles de agua aumentaron. En horas de la noche, pues, la solidaridad se daba con los sectores que no fueron afectados del municipio Montes, por ejemplo, en la población de Aricagua, que era a unos cinco minutos de distancia del centro de Cumanacoa, y las personas, pues, venían a traer comida lista a quienes podían, pues, por supuesto, hay muchas personas afectadas y no se podía, pues, realizar lo que era la ayuda pertinente. Sin embargo, pasadas las 11 de la noche, pues, sí empezó a ingresar camiones en la medida de lo posible para llevar lo que era agua potable, principalmente para la atención de los afectados y algunas sábanas. Pero nosotros vimos cómo había una movilización de muchísimos organismos. Incluso hay más de 20 centros de acopio en la ciudad de Cumaná justamente para movilizar el día de hoy, pues, más ayuda, pues, dependiendo también de lo que es las condiciones meteorológicas y lo que sí disminuyeron los índices del río. Y más allá, ya para terminar, es Ariana Agreda, nuestra corresponsal en Sucre. Más allá de lo dicho por Nicolás Maduro sobre Delsi Rodríguez, que fue golpeada por este árbol, ella y otra persona que la acompañaba en el recorrido, dijo muy golpeada, pero se encuentra consciente y fuerte. ¿Algún otro detalle que se sepa a dónde fue trasladada, a dónde está siendo atendida? Nosotros el día de ayer, justamente cuando se conoce la noticia, un grupo de periodistas sí pudo movilizarse pasadas las 5 de la tarde hacia el poblado Cumanacoa caminando. Nosotros, pues, nos quedamos de este lado cumpliendo con nuestras labores de informar y porque además tenemos, bueno, carros más bajitos y nos quedamos en la ciudad de Cumaná. Pero, bueno, ayer lo decía, Dios tiene el propósito para todos, justamente iba a pasar esta noticia y quedamos periodistas aquí en Cumaná. Una vez que nos enteramos de la noticia, nos dirigimos al centro clínico, clínico oriente, un centro privado de acá, de la ciudad de Cumaná, donde es el primer centro en la llegada de la carretera Cumaná-Cumanacoa. Ahí tenían, pues, al personal de prensa de la vicepresidenta, el alcalde del municipio Monte, incluso a la vicepresidenta, sin embargo, el secretario de gobierno, pues, del estado Sucre, aseguraba que no estaba autorizado para dar, que todos estaban fuera de pedido y que ya iban a ser movilizados hacia la ciudad de Caracas. Había muchísimos efectivos de seguridad, estaban todos los cuerpos de seguridad del estado, los bomberos, el 6PC y, bueno, el resto de las autoridades del estado justamente resguardando este centro clínico para brindar la atención. Sin embargo, oficialmente pudimos conocer que en horas de la noche, pues, fue movilizada en el mismo helicóptero en el que llegó, que sobrevolaron en Cumaná, los escuchamos en horas de la noche, los mismos helicópteros que llegaron y que vimos por la cercanía que tenemos con el poblado de Cumanacoa, entre Cumaná y Cumanacoa hay 40 minutos de distancia, ese es el municipio más cercano que tenemos, y, pues, vimos sobrevolando, pues, los helicópteros, que no es normal aquí en Cumaná porque no hay vuelos durante la semana. Y en las noches, pues, los escuchamos justamente y, pues, nos imaginamos que ya habían, pues, trasladado a lo que era la vicepresidenta de la República. Sin embargo, ninguna autoridad del estado se pronunció referente a eso, ni el gobernador, ni el alcalde de Cumaná, ni el secretario del gobierno. Únicamente supimos información a través del presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, Arianna, por este reporte, muy completo reporte. Arianna Agredas, corresponsal de Unión Radio en Sucre. Vamos a Monagas. Johnny Moisés Ulloa también nos actualiza. Johnny, escuchamos en tu reporte muy temprano de inundaciones, de desbordamiento de ríos, pero también alguna autoridad local diciendo que no había hechos que lamentar. ¿En algo ha cambiado la situación en Monagas? Saludos, Román. Un gusto en saludarte a esta hora. Mira, en el estado de Monagas, como ya lo había dicho, tres municipios fueron afectados, Caribe, Acosta y Sedeño, por el paso al huracán Beril, confirmado, pues, por el mismo gobernador. Más de siete horas de fuertes lluvias en el municipio de Caribe causó el desborde de los ríos y quebradas, que afectaron a 74 viviendas. Nueve sectores de esta jurisdicción, como la frontera, la Elvira, las parcelas del Huacharo y una parte del casco central de Caribe, también se inundó. Asimismo, Román, te puedo comentar que se registró un deslave en el sector Elvira, que interrumpió el paso vehicular por varias horas. Además, la situación dejó sin energía eléctrica a Caribe por más de 10 horas. En el municipio Acosta, la situación fue algo similar. Cinco familias perdieron todo y fueron trasladadas a la sede de la Universidad Pedagógica de Experimental Libertador, extensión San Antonio de Capayacuar, de acuerdo a lo informado por el mismo alcalde de esa jurisdicción, Jesús Velázquez. Más de diez sectores resultaron afectados por las fuertes lluvias, se desbordó el río Colorado y también el Guarapiche, que causaron deslizamientos y daños en varias viviendas. Además, las aguas llegaron hasta la vía nacional, que dejaron incomunicada a la población por más de cinco horas. La parroquia San Francisco es la más golpeada por las fuertes precipitaciones y desborde de ríos en el municipio Acosta. Tomando la cantidad de familias por pérdidas, entre los tres municipios serían más de 100 los afectados por las lluvias, que causó el paso de Beril en el norte de Monagas. En el caso del municipio sedeño Román, al oeste de Monagas, sectores de la parroquia San Félix también se vieron afectados por el desborde del río Guarapiche y en las zonas altas con deslizamiento. Es importante destacar que el sistema eléctrico fue interrumpido, como ya lo dije, en Caribe por 10 horas, también en sedeño, y en Acosta el servicio de agua también fue interrumpido por esta situación. El paso actualmente hacia el Estado Sucre se mantiene cerrado por las autoridades por medidas de prevención. Se espera que el día de hoy el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, ofrezca un balance sobre esta situación con las lluvias hacia el norte de Monagas, y pueda también ofrecer más cifras acerca de la cantidad de afectados, porque hay personas que quedaron damnificadas en el caso del municipio Acosta, que son cinco las familias que están en la sede de la UPEL de esa población como medida de prevención, porque lo han perdido todo, Román. Bien, Johnny, agradecido también por este reporte, por este aporte, no solamente el de muy temprano grabado, ahora en vivo, Johnny Moisés Ulloa, corresponsal de Unión Radio en Monagas, con esta actualización, antes Arianna Agreda desde Sucre. Siete, dos minutos de la mañana, en la próxima parte del programa estaremos conversando con el presidente de Fede Cámaras, con Ana Ancelis, tendremos a Dani Socorro y a Ángel Oropesa para hablar de este informe de Psicodata 2024, siempre tan interesante, y hacia el final del programa, a partir de las ocho de la mañana, nuestra rockola, tendremos a Catherine Aroche, es coach vocal, cantante profesional, y con ella compartir su música, la música que le gusta. Son las siete, dos minutos de la mañana, cierro esta primera hora de nuestro programa con publicidad y hablándoles de Gillette. ¿Estás cansado de una afeitadora que no corta nada, una afeitadora pirata? A muchos les pasa cada mañana, pues la solución es la Gillette Prestobarba Ultra Grip 2, la afeitadora de dos focas más vendida en el mundo que te da una afeitada sobecita y al ras. La Gillette original volvió. Pero, encuéntrala en tu tienda más cercana, el equivalente a solo un dólar. La auténtica calidad Gillette está de vuelta y di adiós a las afeitadoras falsas. Y bueno, hablemos de Café Amanecer. Ellos están convencidos de que queda camino por recorrer. Parte del trayecto lo hacen junto a sus trabajadores, como una gran familia. Por eso, Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. Arroba Café Amanecer, guión bajo. Y hablemos de Fertilab. La misión de Fertilab es ayudar a las parejas a formar una familia con calidad humana, empatía, un deseo honesto, genuino de cumplir con sus sueños. Por supuesto, siempre de la mano de la tecnología más moderna y un laboratorio de fertilidad que cumple con los estándares internacionales de calidad. Fertilab te acompaña durante todo el recorrido con un equipo humano conformado por médicos especialistas en el área, lo mismo que enfermeras y biólogos de la reproducción, siempre motivados a dar lo mejor. Arroba Somos Fertilab. Damos vida a tu esperanza. Les quiero hablar de Osole también. La línea más grande de salsas para pastas ahora es más grande aún, con deliciosos sabores. Albahaca, finas hierbas, aceitunas y boloñesa. Todas hechas con ingredientes 100% naturales que saben ahogar. Y Osole tiene ahora nuevos sabores. Amatrichana con tocineta y boloñesa, la crema esta última, la rica boloñesa de siempre de Osole con un toque de crema de leche. Síguelos en arrobaozole-bajofoods. Osole, los sabores de la vida. Cierro hablándoles de los colchones Beautyrest, decimos. Qué importante tener un sueño reparador que permita despertar luego lleno de energía. Yo lo confirmo cada mañana y por eso lo recomiendo. Solo los colchones Beautyrest permiten dormir sin interrupciones porque su estructura de resortes, pocket coil de acción independiente, se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía a colchones Beautyrest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Construyendo experiencias en... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.